que parece sencillo, pero tiene algunos matices, tiene algunos problemas en cuanto a su comprensión, a su manejo, que es el tema del Iter Criminis. Hoy día toca hablar sobre el Iter Criminis. ¿Qué es el Iter Criminis? El Iter Criminis es el camino del delito, es el recorrido del delito. El recorrido del delito que va desde la fase interna hasta la fase externa. El recorrido del delito que se produce desde que viene la idea de delinquir hasta que se consuma el hecho y posteriormente se saca, digamos, el beneficio que se había buscado, entre comillas, con ese delito. Sobre todo ese camino o recorrido del delito es lo que vamos a discutir hoy día. Ya tenemos algunas sesiones que estamos juntos discutiendo estos temas en materia penal. Por eso es que hoy día no quiero que sea la excepción en cuanto a la metodología de cómo estamos llevando el curso. Me interesa mucho un curso absolutamente dinámico en que ustedes intercambien conmigo puntos de vista. El que quiere intervenir lo puede hacer, el que quiere chatear también. Mi idea es que interactuemos y, bueno, así logremos el objetivo que queremos para esta sesión. Muy bien. Sobre el tema de la teoría del delito, hemos tenido sesiones, hemos trabajado con material, hemos trabajado con diapositivas y hoy día también voy a trabajar con diapositivas para lo cual me interesa compartir mi pantalla. Quiero que me confirmen si están viendo mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla en este momento? Sí, doctor. Grados de desarrollo del delito. Genial. Genial, genial, genial. Entonces vamos a tratar de compartir la pantalla completa. Muy bien. Cuando nosotros miramos el tema de los grados de desarrollo del delito, tenemos que mirar en el Little Criminist que hay dos fases. Una fase interna y otra fase externa. La fase interna está en la mente del sujeto. Esta fase interna se inicia cuando viene a la mente del sujeto la posibilidad de delinquir. Esta fase interna viene primero con una ideación criminal. Esto es, al sujeto se le viene la idea de cometer un delito. ¿De acuerdo? Pero cuando se le viene la idea de cometer un delito, pasa a una segunda etapa que es deliberación. ¿Qué es la etapa de deliberación? Es cuando este sujeto analiza todas las posibilidades de cometer o no el delito. Piensa sobre si le beneficiaría cometer el delito, si lo agarrarían, iría a la cárcel, de pronto se apiada de la víctima que ella va a sufrir con lo que va a hacer, en cuanto le va a despojar de sus pertenencias, se le va a quitar la vida, etcétera. Entonces es una etapa de deliberación. Y finalmente termina esta etapa de deliberación cuando se toma una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? La decisión es cometer el hecho delictivo. Esta fase interna, que es una fase que está netamente en el terreno de la mente del sujeto, es una fase que no es punible. Esa fase no se castiga, no se sanciona, porque es una fase subjetiva, es una fase interna, que está en el fuero interior de la persona. Sin embargo, es relevante, porque si yo logro probar que ha ideado, deliberado y tomado una decisión, esto tal vez me va a servir para acreditar el dolo, porque vamos a decir que el delito ha sido premeditado. Por ahí podría servir la fase interna. Sin embargo, hay algunas figuras de la fase interna que hoy día están siendo considerados delitos. Ustedes dirán, ¿cómo así si el pensamiento no delinque? Porque la fase interna es netamente pensamiento. Y hay un principio en materia penal que todos hemos estudiado en la Facultad de Derecho que nos informa y nos dice, el pensamiento no delinque, el pensamiento no puede delinquir. Entonces, en ese contexto es que no debería sancionarse la fase interna. Sin embargo, hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Cuando este pensamiento es colectivo. Cuando el pensamiento es colectivo. Cuando son varios los que piensan, ya nos metemos acá en una figura que se llama la conspiración. ¿Qué es la conspiración? Cuando varias personas piensan y acuerdan cometer un delito. Esta conspiración criminal o conspiración del delito está solamente regulada para ciertos delitos. Por ejemplo, la conspiración está regulada para el delito de tráfico ilícito de drogas. En el delito de tráfico ilícito de drogas está regulada la figura de la conspiración para el tráfico ilícito de drogas. Entonces, el pensamiento sí está delinquiendo. Esta fase interna que es pensar está delinquiendo. Porque estamos conspirando para cometer delito de tráfico de drogas. Estamos pensando en cometer el delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces, independientemente de que se discuta la constitucionalidad o no de estas figuras de conspiración criminal, independientemente de esa discusión, yo estoy convencido de que si un juez no quiere aplicar el delito de tráfico en su modalidad de conspiración, tendría que hacer un control difuso y decir que esto no es constitucional y a partir de ahí no aplicar esta norma. Pero si no, cometería prevaricata porque el código regula ya hoy día delito de conspiración para el delito de tráfico ilícito de drogas. Claro, tienen que ser más de una persona, obviamente. El pensamiento individual todavía no delinque. El pensamiento colectivo es el que delinque hoy día. Cuando varios se ponen de acuerdo para cometer un delito de conspiración criminal. Entonces, esto en algunas figuras delictivas, como les he dicho, está calificado como una conducta típica. La conspiración para el delito de tráfico de drogas, por ponerles un ejemplo. Muy bien. Dejamos por un momento, después retomamos, dejamos por un momento esta famosa fase interna y rápidamente nos metemos a la fase externa. Cuando ingresamos a la fase externa del delito, ya es, a diferencia de la fase interna que estaba en el cuero interno, en la fase externa ya se exterioriza. Ya hay una exteriorización de lo que se va a hacer. Ya se decidió cometer el hecho. Ya se conspiró y se acordó. Así que ahora vamos a exteriorizar. Y vamos a empezar a realizar lo necesario para cometer un delito. Y cuando estamos acá haciendo lo necesario para cometer un delito, entramos a una fase que se denomina la fase de preparación. ¿Qué es la fase de preparación? Es la conocida como actos preparatorios. En los actos preparatorios, el agente se provee de todo lo que necesita para cometer un delito. Los actos preparatorios implican conseguir agenciarse, generarse, lo que va a ser indispensable para cometer el delito. Por ejemplo, si vamos a querer cometer una muerte de una persona, el instrumento con el que vamos a causar esa muerte, ¿verdad? Será un acto de preparación, evidentemente. ¿Cuál es el problema en actos preparatorios? Que de un tiempo a esta parte, en aplicación de los preceptos del derecho penal del enemigo, en aplicación de esta doctrina que dice que el derecho penal tiene que llegar antes de que se consume el hecho, tiene que llegar antes de que se ponga el peligro del bien jurídico protegido. Entonces, en base a esa concepción, bien, bien venida a moda en un tiempo a esta parte, es que ya a la fecha estamos hablando de, no uno, sino muchos delitos que en realidad son actos preparatorios. O sea, ciertos actos preparatorios se están criminalizando dentro de una política criminal. Esto es, por ejemplo, el marcaje. Es un acto preparatorio. Cuando yo quiero robar, voy a tener que marcar a mi víctima. ¿Cierto? El marcaje hoy día es delito independiente. El marcaje, el reglaje es delito independiente. La tenencia ilegal de armas es delito independiente. Y la tenencia de un arma, obviamente, es una preparación para cometer un delito. El marcaje y el reglaje son preparación para cometer un delito. Si yo quiero elaborar droga, los insumos químicos fiscalizados que voy a necesitar me los tengo que proveer y conseguir. Pero hoy día eso también es delito, que es transporte, guardado y todo esto de insumos químicos fiscalizados. En ese orden de ideas es que hoy día ven, con los ejemplos que les voy dando, podemos notar que gran cantidad de actos preparatorios se están tipificando independientemente como delitos. Con lo cual, tienen una connotación penal por el solo hecho de ser cometidos. Son delitos independientes, son delitos autónomos. ¿Cierto? En el tráfico de drogas, por ejemplo. Pase interna, ya es delito. Conspirar para cometer drogas. Pase externa, actos preparatorios, también es delito. Transporte, tenencia de insumos químicos fiscalizados, con los que yo estoy preparando un terreno para hacer la droga. Si yo quiero hacer pasta básica de cocaína, en el brae, tengo que llevar por lo que necesito. Porque en el brae tal vez voy a conseguir solamente hoja de coca. Pero yo necesito otras cosas. Necesito ácidos, necesito combustible. ¿Cierto? Necesito acetona, etc. Todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta pasta básica de cocaína y posteriormente clorificarla y convertirla en clorhidrato de cocaína. Entonces, ¿ven? Ese transporte de insumos para hacer pasta ya es delito independiente. Y en realidad eso es un acto preparatorio para cometer tráfico de drogas. ¿Cierto? El tener un arma sin licencia también es un acto preparatorio para cometer un homicidio de pronto. Pero eso ya está regulado como delito de tráfico ilícito de drogas en el primer caso. Y en el segundo caso como delito de tenencia ilegal de armas de fuego. ¿Ven? Entonces, hay muchos actos preparatorios porque la tendencia de un tiempo a esta parte es vía normas de anticipación, vía normas de protección del bien jurídico en la idea de que el derecho penal tiene que llegar antes de que el bien jurídico se afecte, o que el bien jurídico se perjudique, o que el bien jurídico siquiera se ponga en peligro. Entonces, el derecho penal busca llegar en actos preparatorios y sancionar los actos preparatorios. Esto porque de no ser sancionados los actos preparatorios como delitos independientes y autónomos, nos estaríamos llevando de encuentro el principio de lesividad que está en el Código Penal, que nos dice que para que un delito sea tal, necesita afectarse el bien jurídico protegido o ponerse en peligro el bien jurídico protegido. Entonces, eso hace que los actos preparatorios en puridad no sean considerados delito. Sin embargo, cuando el legislador esos actos preparatorios los tipifica como delitos independientes y autónomos, van a ser sancionados, pero no por ser actos preparatorios del delito de robo, no por ser actos preparatorios del delito de tráfico de drogas, sino por ser delitos independientes, por ser delitos autónomos, porque estos delitos se habían creado de esa manera, convirtiendo en delito algunos actos preparatorios. Eso como una línea inicial. Luego de la preparación del delito, luego de la... el análisis que hemos hecho de la preparación del delito, vamos a entrar recién a lo que es ya la etapa de ejecución propia. Estábamos viendo hace un momento la fase interna que está en el fuero interno, fase psicológica, fase que no se externaliza, y luego pasamos a ver la fase externa que es ya cuando se externaliza lo que se decidió. Y lo primero que les había dicho eran los actos preparatorios, los actos de preparación del futuro delito. Estos actos de preparación del futuro delito no se sancionan, las reglas que no se sancionan, no son punibles los actos preparatorios, salvo que sean delitos independientes. Que, como les he comentado, de un tiempo esta parte es la tendencia. De un tiempo esta parte es la tendencia crear delitos independientes. ¿De acuerdo? De un tiempo esta parte es la tendencia crear delitos independientes. Muy bien, cuando ya preparé, ya viene la etapa siguiente en el intercriminis. ¿Y cuál es la etapa siguiente en el intercriminis? La etapa siguiente en el intercriminis es la etapa ya de ejecución. ¿Ven? Tenía una fase interna, tenía una etapa de preparación, y ahora estoy en la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución. Y cuando entro en la etapa de ejecución, cuando ingreso a la etapa de ejecución, estoy hablando ya de la figura de tentativa, que es la que más tiempo nos va a ocupar hoy día explicar. Estoy entrando a la etapa de tentativa. ¿Qué es la tentativa? La tentativa es el inicio, el inicio de ejecución del delito. Yo le diría el inicio inequívoco de ejecución del delito, cuando ya se empieza a cometer el delito, claro, sin consumarlo. En palabras de Zaffaroni, estamos en tentativa cuando estamos un paso antes de consumar el delito. Estoy haciendo algo que es lo inmediatamente anterior a que el delito se consume. Por ejemplo, si yo quiero matar a una persona y llevo la pistola, es preparación. Si yo llego a la ubicación de la persona y saco el arma y le apunto, ya es tentativa. Y si le disparo y muere, ya es consumación. Entonces, ¿cuándo estoy en un acto de tentativa? Cuando estoy en un acto inmediatamente anterior al acto de ejecución mismo, al acto que va a consumar el hecho. Ese intervalo es el acto de tentativa. ¿De acuerdo? Pero esto, el cuidado que tenemos que tener es que tiene que ser inequívoco de ejecución del delito. Tiene que ser un acto inequívoco de ejecución del delito. Porque de lo contrario nos podríamos confundir y nos podríamos confundir mucho. Voy a poner un ejemplo para que ustedes se vayan más o menos haciendo de la idea. A ver, imaginémonos que hay un sujeto que está parado debajo de un poste. El ejemplo que puse la vez pasada. Hay un sujeto que está parado debajo de un poste. Rompe el foco del poste para que no haya luz en la zona. Es un poste de alumbrado público. Rompe el foco del poste para que no haya luz en la zona. Y allí está sentado aguardando que venga su víctima. Tiene en la cintura un cuchillo de cocina con el que piensa intimidarlo para que le entregue sus pertenencias. Y lo está esperando allí. Yo pregunto. Si en ese momento lo intervienen a la persona, cuando está esperando a la víctima detrás del poste, escondido con el cuchillo, ¿habrá cometido algún delito? ¿Será punible su sanción? ¿Será punible su conducta? ¿Se le podrá imponer una sanción? Ahí hay una pregunta que tenemos que absorber y tenemos que resolver. Y yo diría, no es punible. ¿Y por qué no sería punible? No sería punible por una razón muy simple. ¿Y cuál es la razón por la que no sería punible? Porque estar parado con un cuchillo esperando a alguien en la esquina, no es el acto inmediatamente anterior a la consumación. El acto inmediatamente anterior a la consumación será cuando yo salto y le pongo el cuchillo en el cuello y le digo, me entregas tu plato o te cortas. Ese es el acto inmediatamente anterior a la consumación. Porque a partir de ahí lo que va a venir es que me va a entregar el dinero. Y a partir de ahí me entrega el dinero y yo dispongo del dinero y a partir de ese momento en que tengo disposición, aun cuando sea momentánea del dinero, el delito está consumado. Entonces el acto anterior inmediatamente no es estar parado en el poste. Estar parado en el poste es un mero acto de ejecución. Pero es un acto, perdón, es un mero acto de preparación. Estar parado en el poste no es un acto de ejecución, es estar parado en el poste. Entonces, a la persona que lo capturan, parado en el poste, la fiscalía tendría que liberarlo en el día. ¿Por qué? ¿Por qué lo han traído? Porque estaba parado en el poste. ¿Qué más? Porque rompió el foco. Bueno, eso es falta. ¿Qué más? Tiene un cuchillo en la cintura. Sí, pues, pero ese cuchillo no califica como arma para que sea tenencia ilegal de armas. ¿Para qué tienes el cuchillo? Es para mi defensa, señor. Porque acá roban mucho, así que yo he traído mi cuchillo, porque si me quieren robar, me defiendo. ¿Ve? Se cuenta entonces ahí, ¿de qué le vamos a abrir investigación al señor? ¿Tenencia ilegal de un cuchillo? No. ¿Marcaje a quién estaba marcando? ¿Qué reglaje le hemos demostrado que ha hecho? Entonces, su conducta será, ¿cierto? Unos actos preparatorios, pero no punibles. Por lo tanto, tendríamos que ponerlo en libertad. ¿Pero en qué momento va a ser tentativa? Cuando se pone inequívoco el inicio de ejecución delictiva. Se pone inequívoco que hemos dado el paso ya de ejecución delictiva. El paso inequívoco de acuerdo con las circunstancias. Y estamos en tentativa cuando estamos un paso de consumar el hecho. El acto inmediatamente anterior a la consumación del hecho. Cuando apunto con la pistola, tentativa de homicidio. Cuando digo esto es un asalto, tentativa de robo, de hurto. ¿Sí? Es el acto inmediatamente anterior. Muy bien. Luego vamos a ver las figuras de tentativa. Vamos a analizar el desistimiento. Vamos a ver la tentativa acabada, tentativa inacabada, delito imposible, delito frustrado. Todo eso vamos a ver luego. El desistimiento. Ahorita quiero hacer un marco primero genérico. Luego tenemos la consumación, que es cuando ya pues se sacrificieron, se han cumplido todos los requisitos del tipo penal. Se han dado cumplimiento a los verbos rectores, a los elementos del tipo penal. Y en esa medida ya podemos hablar de que el delito está consumado. ¿De acuerdo? Y el agotamiento es la obtención del provecho o beneficio que se había pretendido lograr con la comisión del delito. ¿Verdad? Este, por ejemplo, el agotamiento en un homicidio, ¿cuál será? Que la pareja de amantes, después de haber matado al esposo o a la esposa, vivan felices para siempre. Ese será el agotamiento, ¿no? Ese será el agotamiento. Muy bien. Este. Ahora sí. Ya les dije, actos preparatorios son actos previos a la ejecución del delito. Son actos de reparación del delito. La consecuencia de los actos separatorios es que no son punibles. Los actos separatorios no son punibles como regla. Sin embargo, son delitos en algunos casos. O sea, son los actos separatorios considerados por el legislador delito en temas muy puntuales, en temas muy específicos, en temas muy concretos. Entonces, en esos casos, el acto separatorio será delito. Pero si no hay un acto separatorio regulado como delito, de manera independiente o de manera autónoma, lo que habrá simplemente es, lo que existirá simplemente es una conducta que no es considerada por el legislador punible. La tentativa, les había dicho ya, que la tentativa era el inicio, el comienzo de la ejecución del delito. Yo estaba en tentativa cuando, de manera inequívoca, se comenzaba a ejecutar el delito. De manera inequívoca, empezábamos a ejecutar el delito. De manera inequívoca. ¿Cierto? Claro, sin consumarlo. Porque la tentativa se vuelve absolutamente irrelevante si yo empiezo a ejecutar el delito y el delito no se consuma. Esto es absurdo. ¿Ya para qué estoy estudiando tentativa? Estudiaría consumación de frente, ¿no? La idea para que la tentativa se vuelva relevante, la tentativa agarra relevancia cuando el delito no se llega a consumar. Porque si el paso inmediatamente previo se da, y el paso siguiente también, el delito estará consumado. A mí que me importa analizar tentativa ahí. El delito se consumó. La tentativa va a ser relevante en tanto y en cuanto no se dé ese paso consumativo. Por lo tanto, el requisito negativo de la tentativa es que no se haya producido la consumación del delito. Es el requisito negativo. Y en tentativa tiene que haber un aspecto subjetivo. ¿Cuál es el dolo? Solamente puede haber tentativa en delitos dolosos. No es posible la tentativa en delitos culposos. Los delitos culposos no admiten tentativa. Aunque por ahí hay alguno que otro autor que dicen que el tipo imprudente puede eventualmente admitir tentativa, pero todavía es una posición absolutamente minoritaria, casi inexistente en doctrina. Entonces, espero que se las comento para que ustedes sepan. La posición hoy día más coherente, la posición hoy día más completa, la posición hoy día más uniforme en tentativa es que la tentativa solamente cabe en delitos dolosos. La tentativa solamente cabe en delitos dolosos. Eso es importante que lo tengamos claro. La discusión más bien está hoy día, discusión seria, sí, si es tentativa en todos los tipos de dolo. Si puede haber tentativa únicamente en dolo directo. Si puede haber únicamente tentativa en dolo eventual, también, o solo en dolo directo. ¿Ven? Por ejemplo, yo les hago esa pregunta y para romper el hielo hoy día entre nosotros, les pregunto, ¿qué opinan? ¿Podría haber tentativa también en dolo eventual o tentativa únicamente va a haber en dolo directo? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere darme una opinión? ¿Quién quisiera intervenir para romper el hielo y no estar hablando yo solo durante tanto tiempo? ¿Nadie quiere decirme nada? Por favor, pedir a los participantes que levanten la mano para darle paz al micrófono. Estoy comunicando, doctor. Comunicar a los participantes para participar, levantar la mano y activar el micrófono. Muy bien, a ver, el que quiera intervenir respecto a la pregunta. El que levanta la mano, el administrador le va a activar el micrófono. ¿Quién quiere intervenir? La pregunta es muy simple. ¿Puede haber tentativa en dolo eventual? Esa es la pregunta. Quiero que piensen, porque seguramente en teoría del delito ustedes han hecho 500 veces esta clase, pero quiero que ahora empecemos a problematizar. Y la primera problematización que quiero traerles es si puede haber tentativa en delitos cometidos con dolo eventual. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, yo voy a poner el siguiente ejemplo, mientras van pensando. Mientras van pensando voy a poner el siguiente ejemplo. Por ejemplo, miren, yo estoy hoy día discutiendo con mi pareja. Estoy manejando mi carro, estoy yéndome por la vía expresa en Lima, discutiendo con mi pareja. Estamos discutiendo violentamente con mi pareja. Entonces yo en ese momento, porque ella me está diciendo que va a hacer algo en mi contra, y yo le digo, si lo haces, nos matamos y me meto en contra del tráfico, manejando mi carro. Y ella me dice, nos vamos a matar, vamos a matar a alguien. Y yo le digo, sí. ¿Y qué me importa si pasa? Dole eventual, indudablemente. Yo no quiero que la gente que se estrelle contra mi carro muera, ni quiero que eso pase, pero esa posibilidad existe y la acepto, dole eventual. La pregunta es, pasa un carro, pasa otro carro, pasa otro carro, lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo al otro carro, pasa otro carro y otro carro. Entonces cada carro que pasa es una tentativa, pues, de homicidio con dole eventual. Entonces tendría en ese momento acumulados más o menos 100 homicidios por cada carro que pasó, ¿no? Por dole eventual, tentativa de dole eventual. ¿Qué opinan? Los que han levantado la mano. Adelante, doctora Irving. Doctor, ¿se escucha? Sí, claro, clarísimo. Cuéntame. Ya, doctor, tengo entendido que la premisa es que no se hace una distinción. O sea, la tentativa que se utiliza para un determinado delito implica también la... Se aplica también para el dole. O sea, en el caso de dole eventual también se aplicaría el tema de la tentativa. Perfecto. Entonces, en el ejemplo que te puse, formalizarías investigación preparatoria de series fiscal por el delito de homicidio en grado de tentativa con dole eventual respecto de los 100 vehículos que pasaron en la vía expresa mientras él conducía en sentido contrario. O sea, algo así. Entonces, digamos ahí... Claro, o sea... No, es que no, es que, vamos, o sea, en teoría una cosa es la teoría. A mí me encanta la teoría. Yo amo la teoría. Pero si me gusta lo dulce, me tiene que gustar lo amargo. Entonces, si te estoy diciendo que hay tentativa en delitos con dole eventual, perfecto. Entonces, tenemos que aceptar la consecuencia. Entonces, vamos a cargarnos con la... Con la formalización respecto a todo, ¿cierto? Claro, partiendo desde un punto de vista teórico, la teoría, la doctrina admite el tema del dole eventual y la tentativa, ¿no? Eso es lo que hice. Pero en cada caso en específico tendrá que evaluarse, pues, cómo debe aplicarse o no. Genial. Bueno, te agradezco tu opinión. ¿Alguien más quiere levantar la mano? Sí. Cuénteme, doctor, lo escuchamos. Bueno, desde mi punto de vista, creo que en el dole eventual no se podría dar la tentativa. ¿Por qué? Porque el dole eventual tiene dos requisitos, ¿no? Una de esas es la representación de la probabilidad de un resultado dañoso y luego la aceptación de esa probabilidad, ¿no? Como un producto, como un resultado. Pero para que esta probabilidad pueda ser calificada de dolo, necesariamente tiene que lesionar o poner en peligro, ¿no? Un bien jurídico protegido. Ahí no se cumpliría porque tendría que darse, en la realidad tendría que darse esa puesta en peligro, lesionarse. ¿No? No, pero en el ejemplo que me pone sí se puso en peligro. O sea, yo he puesto en peligro el bien jurídico protegido porque, vamos, este, nadie me va a decir que ese es un peligro, ese es un peligro no abstracto, es un peligro concreto. Está ahí, o sea, mira, el tipo está manejando por la vía expresa en sentido contrario y a toda velocidad. No me digas que todos los carros no están en peligro, claro que sí. Este tipo se va a estampar con algunos dedos y los va a matar a todos, a la velocidad que vaya en la vía expresa. O sea, el perito sí hay. El perito es que todo lo eventual, este, de hecho tiene que consumarse como tal, no es como el dolo directo que implica una previa de planificación de la comisión de delitos, ¿no? Sí, claro. Gracias, doctor, por su opinión, pero tengo más participantes que han levantado la mano, ¿ven? La cosa se pone un poquito complicada cuando nos metemos un poquito a profundizar, ¿no? A ver, denle la palabra, hay tres participantes más que han levantado la mano. Sí, este, muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Una consulta, ¿no? O sea, el tema es la siguiente, ¿no? La orientación de Alemania... ¿Lo escucho? Habla de que el dolo debe estar determinado hacia un objeto de ataque. Entonces, entiendo yo que se tiene que tomar en consideración cada caso concreto y para que pueda darse de dolo, sea pues eventual o directo, tiene que tenerse en cuenta un objeto determinado de ataque y que haya la proximidad de elección del bien jurídico. La proximidad de elección del bien jurídico. Entiendo yo de que en cada caso concreto, en cada caso concreto, sí debería de darse el caso de una tentativa en dolo eventual, pero siempre y cuando haya la proximidad de elección del bien jurídico y que se tenga la vista de un determinado objeto de ataque. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho su opinión. Siguiente, por favor. Como verán, el tema no es pacífico. El tema admite debate. Doctora, la escuchamos. Doctora, buenas noches. Pienso que en los delitos de peligro concreto o abstracto no se sancionaría la tentativa, puesto que el hecho de poner solo, de sancionar delitos que ponen en peligro los bienes jurídicos, ya se estaría sancionando los en sí. Entonces, buscar una tentativa para los delitos de peligro sería como una tentativa de la tentativa, porque los delitos de peligro no tienen un resultado. Entonces, se estaría sancionando como que el hecho de atentar contra bienes jurídicos. Entonces, sancionar una tentativa de un delito de peligro sería como la tentativa de la tentativa. Sonaría algo así, creo, doctor. A ver. Excelente, doctora. Su opinión me parece muy interesante lo que usted nos acaba de decir. Pero miren, miren, vamos a analizar lo que usted ha dicho. A ver. Los delitos de peligro pueden ser de dos clases, como usted bien ha dicho. Delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. ¿Cuál es la diferencia entre un delito de peligro abstracto y un delito de peligro concreto? El delito de peligro abstracto tiene una presunción. Juris es de jure. Y el delito de peligro concreto tiene una presunción juristante. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en un delito de peligro abstracto, se presume el peligro sin admitir prueba en contrario. Por ejemplo, conducción en estado de debilidad. Si te encuentran conduciendo en estado de debilidad tu vehículo, se presume sin admitir prueba en contrario que estás causando peligro. Pero yo te traigo un peritaje donde se demuestra que yo borracho manejo mejor porque a mí por mis condiciones se me tiempla el pulso cuando manejo con alcohol. ¿Cierto? Entonces el juez te va a decir, mira, Cholo, la verdad es que a mí no me interesa tu peritaje. Porque el delito de conducción de estado de debilidad es un delito de peligro abstracto. ¿Qué quiere decir eso? Que se admite sin admitir prueba en contrario. Se entiende sin admitir prueba en contrario que tú estás causando peligro. ¿Cierto? Entonces un delito de peligro abstracto. Presunción jurist de jure. Un peligro concreto es más bien una presunción juristante. O sea, tiene que probar ese peligro. Y ese peligro que se tiene que probar admite prueba en contrario. Por ejemplo, un delito ambiental. Se tiene que probar que se ha contaminado, se pone en peligro la contaminación del ambiente. Entonces sí, esa es una presunción que admite prueba en contrario. ¿Ya? Pero el ejemplo que yo puse no es de un delito de peligro. Yo estoy diciéndote acá, conducir en estado de debilidad. No. Te estoy diciendo, estás conduciendo simplemente contra el tráfico. Y exercia velocidad. Y te has metido contra el tráfico. Ahí no estamos hablando de ningún delito de peligro. Ahí es un delito de probable resultado, que es que te estrellas, lesiones y mates. ¿Cierto? Cuando haces un pique en la Costa Verde. Si haces un pique en la Costa Verde, estás actuando con doble eventual. Yo estoy haciendo un pique y me interesa poco que alguien se cruce. Porque si alguien se cruce, yo no lo quiero matar. Ni necesito matarlo. Pero esa posibilidad que se cruce, me la representé y la acepté. Entonces, estoy haciendo el pique con doble eventual. La pregunta es, si me capturan por hacer el pique, me tendrán que decir, han habido dos personas que se han atravesado. Y usted los ha logrado esquivar. Pero pudo no haberlos esquivado. Usted se acaba poniéndolo aquí, ¿no? No estoy diciendo. Entonces, ven la situación en la que nos estamos metiendo. Esto quiero darle solamente para hacerles pensar. ¿Alguien más, por favor? ¿Quiere levantar la mano allí? Veo gente. ¿Doctor? Sí, te escucho. Ah, ya. Doctor, bueno, según el ejemplo, que usted ha dicho, también yo podría decir que tenemos que diferenciar bien si es que el actor, por ejemplo, en lo que usted ha dicho, es el que maneja de ebriedad, ¿no? Si es que tendríamos que distinguir entre lo que es doble eventual de la culpa consciente para poder verificar si es que hay una verdadera tentativa o no. Esa es mi opinión. No sé si usted está de acuerdo. Claro, pero estamos en el supuesto doble eventual. El doble eventual se va a diferenciar, como todos sabemos, de la culpa consciente en que yo en ambos casos me represento la posibilidad del resultado, tanto en doble eventual como en culpa consciente. La diferencia es que en el doble eventual esa probabilidad de resultado yo la acepto, mientras que en la culpa consciente esa probabilidad de resultado yo creo que no va a pasar. Confío en mi pericia. Sin embargo, esto es una diferencia muy subjetiva de la del doble eventual con la culpa consciente, porque en uno se acepta el resultado del doble eventual y en el otro no se acepta porque estoy seguro que no va a pasar. Culpa consciente. Yo sigo más bien la teoría Frank, la teoría de las probabilidades, que es, se entiende doble eventual cuanto más probable es el resultado y se entiende culpa consciente cuanto menos probable es el resultado. Sin embargo, eso no estamos discutiendo acá, porque acá no estamos dando una culpa consciente, estamos hablando en el ejemplo que puse de un claro caso de doble eventual. O sea, el tipo está yendo contra el tráfico y está yendo contra el tráfico y a velocidad. Y cuando su pareja le dice nos vamos a matar, si nos matamos, nos matamos, eso es doble eventual, eso no es culpa consciente. Si nos matamos, nos matamos, eso es doble eventual. ¿Cierto? Entonces yo estoy preguntando, ¿hay expectativa entonces de homicidio con doble eventual? Entonces, hay que ser valientes con una teoría jurídica y una teoría jurídica me permite ser valiente cuando soy capaz de explicarlo. De lo contrario, soy un mero charlatán. De lo contrario, soy un mero encantador de serpientes cuando doy conferencias. Pero el verdadero valor de una persona que predica algo es cuando lo aplicas. Y si lo aplicas, pues te respeto. Pero si me dices una cosa con guitarra y otra cosa es con cajón, estamos perdiendo el tiempo los dos, ¿no? ¿Cierto? Entonces a eso voy, a un tipo de análisis pragmático. Eso todo es en teoría. Yo no creo eso. Los peruanos creemos mucho eso y eso debemos cambiar. O sea, a veces creemos que, mira, es también en teoría, en la práctica no tanto, pero en teoría funciona. ¿En teoría funciona? O sea, si en la práctica no funciona, no funciona ni en teoría, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que analizar esto y es una tarea que se las dejo pendiente. Una intervención más sobre este tema y pasamos a otro. Cuéntame. Sí. Una intervención más, la última, y pasamos a otro tema. Buenas noches, doctor. Todos sabemos que la consecuencia de la tentativa es que el juez... Te escucho, te escucho. Bueno, yo creo que solamente... Adelante, te escucho. Bien, creo que la tentativa no sería compatible con el dolor eventual. Pero yo creo que la tentativa debería exigir una intención directa, ¿no? Y eso debería estar relacionado con el dolor directo. ¿Debería que? Muy bien. Entonces, concluyo con esto, ¿ven? Concluyo con esto más o menos aproximándonos más a la tentativa. ¿Cuál es la consecuencia la consecuencia es que el juez va a disminuir prudencialmente la pena? En tentativa la consecuencia es esa. El juez debe disminuir prudencialmente la pena. ¿Cuáles son las clases de tentativa? Tenemos la tentativa inacabada, tenemos la tentativa acabada, y alguna doctrina reconoce el delito frustrado. ¿No? Vamos a hablar sobre estos aspectos. Luego, en un segundo vamos a hablar sobre esto. Y luego hablamos del delito imposible. El delito imposible, pero mejor toquémoslo de una vez para que no se quede en el aire. A ver, ¿cuándo estamos en tentativa inacabada? Cuando el agente realiza todos los actos de ejecución necesarios, pero el delito no se consuma. Esa es tentativa acabada. Yo hago todo lo que tenía que hacer para consumar el hecho, pero el delito no se consuma. Tentativa acabada. Todo lo que tenía yo que haber hecho para que el delito se consume, lo hice, pero el delito no se consumó. Tentativa acabada. ¿Cuándo estoy ante una tentativa inacabada? Cuando no llegué a realizar todo lo que tenía que realizar para consumar el hecho. Y por eso no se consumó, porque no llegué a hacer todo lo que tenía que hacer. aun cuando empecé de manera inequívoca los actos de ejecución delictiva. Tentativa en acabar. Estamos acá ante un delito imposible cuando según el artículo 17 de nuestro Código Penal no es posible la consumación del delito por ineficacia absoluta del medio empleado o porque el objeto es absolutamente impropio. ¿Cierto? Ineficacia absoluta del medio empleado o porque el objeto es impropio. Miren, ¿cómo regula el Código Penal la tentativa? Miren, la tentativa la regula en el artículo 16, 17, 18 y 19 del Código Penal. ¿Qué me dice? En el artículo 16, en la tentativa, el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. o sea, ¿qué es la tentativa según el artículo 16 del Código Penal? El inicio de ejecución del delito es un acto de ejecución del delito que se decidió cometer pero sin consumarlo. ¿Cierto? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la tentativa? Se va a reducir prudencialmente la pena. Se va a reducir prudencialmente la pena. Esa es la consecuencia. ¿Pero qué me dice el artículo 17 que es el que estamos hablando hoy día? Cuando hablamos de tentativa inidónea según asumía el Código nos dice no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. ¿Cuál es la consecuencia? No es punible. No se castiga cuando el medio empleado es absolutamente ineficaz. ¿Cierto? O el objeto es absolutamente impropio. ¿Ven? ¿Cuál es la palabra que usa el código? Absoluta. Absoluta impropiedad del objeto. Absoluta impropiedad del medio empleado. Vamos. ¿Qué pasa si yo saco el arma para dispararle a una persona y cuando voy a cargar para dispararle rastrillo como se dice el arma el arma se traba? ¿Es el medio empleado la pistola un elemento absolutamente inidóneo ineficaz para consumar el hecho? Yo creo que no. Porque así como se trabó pudo haber no trabado el arma y si no se trababa el tipo estaría muerto. Así que ahí no voy a decir que el objeto era impropio porque se trabó. El medio empleado era impropio porque se trabó. Ahí sí iba a ser definitivamente una tentativa punible. ¿Cuándo sería absoluto el medio empleado como ineficaz? En el siguiente ejemplo esa arma es un arma que no se usó nunca y como no se usó nunca y no se limpió tampoco nunca se oxidó y ese óxido hizo que se trabe absolutamente todo con lo cual esa arma está completamente inoperativa y como esa arma está completamente inoperativa era imposible que de esa arma salga un disparo. Esa arma está absolutamente ineficaz para cometer el hecho. Es un delito imposible porque es una pistola que no sirve y con una pistola que no sirve yo nunca voy a poder matar. ¿De acuerdo? Cuando el objeto es absolutamente impropio ahí hay discusión en doctrina pero el ejemplo con el que la mayoría coincide es cuando por ejemplo se quiere matar a alguien que ya ha muerto apuñalo a alguien que ya está muerto entonces ahí pues el objeto es absolutamente impropio porque ya el tipo está muerto entonces ¿de qué voy a hablar? ¿Cierto? Claro pero hay autores como Zafarónica dicen no eso no es tentativa por impropiedad del objeto eso simplemente es una conducta típica porque uno de los elementos del tipo tiene que estar para que haya el delito y si uno de los elementos no está que es la otra persona de que estamos hablando ¿no? entonces hay discusión pero esto es absoluta impropiedad del objeto ¿no? Otro ejemplo si un tipo coge una pistola y le dispara a alguien que tiene un chaleco antibalas el tipo tiene un chaleco antibalas y le cae el arma le cae la bala en el chaleco y le cae la bala en el chaleco y cuando le cae la bala en el chaleco pues la bala no pasa el chaleco y se queda allí entonces el objeto es absolutamente impropio no es relativamente impropio el objeto porque habían partes del cuerpo que no estaban con chaleco así que bien pudo haber muerte entonces si la tentativa será punible hay dos chicos que han levantado la mano dos personas han levantado la mano sobre lo que estoy hablando en este momento sobre eso ya no sobre lo anterior lo anterior que pasó sobre lo que estamos hablando en este momento quisiera que las intervenciones sean por favor doctor buenas noches ¿cómo está doctor? qué gusto cuénteme doctor lo escuchamos doctor lo estamos escuchando adelante prosiga doctor hola ¿qué pasó? el doctor quería decir algo y de pronto se le cortó su señal hola doctor ¿me escucha? ahora sí clarísimo doctor adelante muy agradecido doctor ¿cómo diferenciamos doctor una tentativa de homicidio por ejemplo de unas lesiones graves por ejemplo si A y B se pelean y A ataca con un machete a B y le produce lesiones graves pero no la muerte doctor mucho se confunde esto entre si hubo o no tentativa aquí de querer quitarle la vida o solamente se queda como lesiones graves depende doctor vamos a tener que analizar acá algo que se llama máximas de la experiencia y valoración indiciaria del tema ¿cómo así? si a usted le doy un machetazo en la cabeza eso no es lesiones graves eso es tentativa de homicidio es que usted no se muere y sobrevive al machetazo ¿por qué? porque las máximas de la experiencia nos dicen que un machete en la cabeza te puede matar ¿cierto? y que no has muerto y solamente has perdido una oreja eso es tu suerte pero este y tu suerte entre comillas también porque nadie se quiere quedar sin una oreja entonces eso será clarísimo ejemplo de una tentativa de homicidio ¿cierto? ¿por qué? porque tenemos que valorarlo de acuerdo con la máxima de la experiencia y los indicios yo te disparé tres veces en el pecho obviamente he querido causarte tu muerte aun cuando no has muerto con los tres disparos en el pecho que te di y te llevaron al hospital y te salvaron la idea no es que he cometido lesiones ¿cierto? vamos recuerda tú el caso de Evia Greda a Evia Greda le tiraron combustible en el cuerpo y Evia Greda se murió días después luego de una agonía horrible en el hospital aun cuando los médicos hicieron lo posible para salvarle la vida acá la corte dejó claro en el Perú que eso fue un tema de homicidio consumado feminicidio consumado no tentativa de lesiones graves como pretendía la defensa del procesado el procesado decía yo no quería matarla yo le quería lesionar y entonces él ya se murió días después entonces lesiones seguidas de muerte y no o sea lo que la sala consideró en el caso de Evia Greda es que si le tiraron combustible a esta doña y le prendieron fuego la intención fue matar que haya muerto días después eso es homicidio ahí ha habido un intervalo entre la muerte cierto pero distinto hubiera sido si le hubiera atacado tal vez con ácido si le hubiera atacado con ácido y no con fuego obviamente ahí la intención no hubiera sido matar la intención hubiera sido lesionar entonces tenemos que entender al caso concreto e irnos en el caso por caso aplicando cierto lo que le estoy diciendo que es máxima de la experiencia al caso concreto y evaluando los indicios en cada caso para a partir de allí deducir cuál fue el dolo de la gente porque si el dolo de la gente fue matar y la persona no muere es tentativa de homicidio pero si el dolo de la gente fue lesionar y la persona si se muere es lesiones graves seguidas de muerte dolo para lesionar y culpa al final que las lesiones seguidas de muerte es un delito preterintencional dolo al inicio y culpa al final ¿cierto? la figura preterintencional que todavía existe esto es bueno que nosotros lo analicemos y lo discutamos con algún nivel de intensidad pero esto todo eso se evalúa en causalidad le pongo le pongo el ejemplo imagínese doctor que a una persona le cortan y le cortan a la altura del cuello con un cuchillo yo pregunto si le cortan a la altura del cuello con un cuchillo obviamente la intención de la persona que le ha cortado en el cuello con un cuchillo es matarlo degollarlo pero no se murió porque no llegó a agarrar el cuchillo la yugular no llegó a agarrar una arteria fuerte importante que tiene el cuerpo y no se desangró la persona y no murió ¿de acuerdo? pero si es clarísimo que la intención fue matar el dolo que les decía cuando analizamos tentativa ¿cuál fue el dolo? ¿dolo de qué? ¿cierto? sin embargo el tipo va al hospital lo están llevando al hospital pero como ha perdido mucha sangre le hacen una transfusión sanguínea y en esa transfusión sanguínea le contaminan con VIH y el tipo se muere pero años después decida yo pregunto ¿de esa muerte responde por homicidio el que le cortó el cuello? el que le cortó el cuello responderá por tentativa de homicidio y el que le puso la sangre contaminada responderá por homicidio culposo si no tomó las debidas precauciones o responderá por homicidio doloso si le puso la sangre aun cuando sabía que eso lo iba a matar ¿ve? entonces tenemos que mirar ahí el tema de yo respondo por lo que hago imagínate yo le corté el cuello lo están llevando para que lo atiendan en el hospital y en el camino se muere yo respondo por homicidio porque se ha muerto como consecuencia del corte que le hice en el cuello pero 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 si se volteó la ambulancia y se murió porque la ambulancia se volteó ese es otro tema ahí yo responderé por tentativa de homicidio y el chofer de la ambulancia responderá por homicidio culposo por haber volteado la ambulancia si es que iba a velocidad y que se yo ¿de acuerdo? entonces todo eso es que tenemos que valorar analizar y tener en cuenta muy bien alguien más había levantado la mano y no quiero dejarlo sin poder intervenir sí doctor quería si por favor podía darme un ejemplo cuando usted indicó de la persona que dispara sobre el cadáver se trata de una impropiedad fáctica absoluta ¿cierto? ¿y cuándo estaríamos ante una impropiedad jurídica absoluta? no eso no existe estamos hablando de imposibilidad fáctica y estamos hablando de vamos mire doctor a ver se lo voy a explicar así a ver se lo voy a explicar así mire cuando yo le disparo a un cadáver ¿qué cosa? ¿qué delito he cometido? delito de perforación de cadáver no sé si hay un delito así ¿cierto? de repente lo querían enterrar enterito porque querían que no enterrarlo con hueco o sea ese cadáver no sé pues no creo que haya cometido algún delito ahí ¿de acuerdo? y tampoco es una tentativa yo sí coincido con Zaffaroni en eso me parece absurdo el ejemplo de que es una tentativa o un aspecto que tiene que ver con delito imposible el hecho de disparar contra alguien que haya muerto ¿cierto? porque el objeto allí es bueno es impropio me parece absurdo ese ejemplo yo prefiero ejemplos más reales y le voy a contar ejemplos más reales miren ¿qué ocurre cuando yo cojo una granada de guerra y la aviento contra una vivienda pero esa granada de guerra choca contra la ventana en la parte del fierro es un caso real que le estoy contando avientan la granada y choca contra el fierro de la ventana y no choca contra el vidrio porque ¿qué habría pasado si es que la granada chocaba contra el vidrio? rompía el vidrio entraba a la casa y volaban todos pero si yo tiré la granada y esa granada cogió con el vidrio morían todos porque la granada ingresaba y explotaba pero si la granada choca con el fierro de la ventana y rebota y se cae al piso y no muere nadie afortunadamente es una tentativa acabada yo hice todo lo que tenía que hacer pero el delito no se consumó tentativa acabada ¿de qué? de homicidio de daños un concurso ideal incluso ahí daños porque yo quise destruir la casa quise matar a las personas ¿cierto? entonces allí es un delito absolutamente punible un delito en grado de tentativa punible porque cogí la granada de guerra y la tiré en la casa ¿pero qué pasa si yo tiro la granada de guerra ¿cierto? pero yo no me había enterado y la granada de guerra ingresa y explota el en el interior del departamento pero yo no me había enterado de un pequeño detalle ¿y cuál es ese pequeño detalle el que yo no me había enterado? que la gente de la casa había salido pero no estaban esa casa estaba vacía cuando tiré la granada ¿de qué estamos hablando? ¿tentativa de homicidio? no ¿por qué no había objeto? no había ninguna persona en esa casa entonces ¿de qué estamos hablando? de daño no estamos hablando de tentativa de homicidio porque no había nadie que esté en peligro siquiera en esa casa daño ¿de acuerdo? pero no tenemos ningún delito contra la vida ¿pero qué había pasado si esa persona sí estaría en la casa? pero cuando justo tiré la granada se metió al baño y por eso es que no voló ¿ves? esa es tentativa acabada y punible ¿por qué? porque ahí el objeto si era propio no era impropio lo que pasa es que por un azar del destino se metió al baño y estuvo allí entonces yo lo que quiero es que trabajen con ese nivel de ejemplos ejemplos más bien reales un ejemplo de un medio empleado voy a poner acá dos ejemplos más para cerrar esto para cerrar esta discusión porque yo entiendo que quieren recorrer los demás temas dos ejemplos voy a poner primer ejemplo casos reales les voy a contar primer ejemplo en caso real había un policía en el aeropuerto Jorge Chávez que tenía una pistola en el cinto y había un delincuente al que habían capturado llevando drogas un burrier un burro y como ustedes saben todos los burros los burriers cuando son capturados pues se les cae el mundo se les viene el mundo encima porque los van a meter a un penal siendo extranjeros en muchos casos por un periodo prolongado el delito que han cometido es serio van a estar solos sin la familia y tienen allá en otro país quien los espera entonces imagínense el drama que viven en el momento que los capturan ¿cierto? entonces ¿qué hace este señor burrier que estaba en el aeropuerto? en un descuido del policía se le abalanza y le saca su pistola y se la mete en la boca ¿por qué? porque se quiere matar el burrier se quiere matar quiere morir entonces coge la pistola y se la mete en la boca para dispararse y en eso el policía se le abalanza y le coge la mano para quitarle la pistola y cuando le coge la mano en el forcejeo el policía cae y él le dispara al policía pero ¿saben qué? aun cuando percuta como cinco veces el policía no muere porque esa pistola estaba sin balas pregunto si ese caso le llega a su despacho y usted es fiscal o usted es juez o usted es abogado defensor ¿qué discutiría? diría ineficacia absoluta el medio empleado yo no estoy tan seguro de que el medio empleado sea ineficaz el medio empleado era absolutamente eficaz esa pistola estaba nueva y estaba perfecta y tenía un excelente mantenimiento lo que pasa es que no tenía balas ¿cierto? pero pudo haberlas tenido entonces ahí yo tengo que valorar eso y ahí discutir si ese medio empleado es absolutamente ineficaz porque ojo miren las palabras por eso es que lo pongo en PPT si lo pongo grandísimo para que ustedes lo miren ¿qué dice? ineficacia absoluta del medio empleado y cuando dice absoluta es absoluta yo pregunto esa pistola con la que le dispararon al policía en el aeropuerto Jorge Chávez ¿era ineficaz absolutamente? ¿o solo le faltó tener balas? distinto fuera que sea una chistola o un encendedor o una pistola de juguete distinto ineficacia absoluta del medio empleado ¿de acuerdo? si esa pistola que tenía el policía hubiera sido una policía un policía encendedor hay pistolas que parecen encendedores y yo he conocido un policía que cargaba una pistola así ¿y por qué cargaba una pistola así? yo le decía oye agente ¿por qué lleva esa pistola si esa pistola es de plástico? doctor la pistola verdadera pesa doctor pesa yo no voy a estar ahí así que llevo esa pistola porque bueno para que no pese y si te atacan no pero estoy dentro de la comisaría cuando salgo saco la pistola firme ah ya ¿me dan cuenta? este es para pasar revista con mis jefes ¿bien? esa pistola si se la hubieran sacado ahí sí sería un medio empleado absolutamente ineficaz ahí sería un medio empleado absolutamente ineficaz pero si es una pistola que solo le faltan balas yo no estoy convencido de que sea un medio empleado absolutamente ineficaz yo discutiría sobre si es absolutamente ineficaz o relativamente ineficaz ese medio empleado y lo último el objeto impropio claro porque no estuvo allí y si estaba con chaleco antibalas y le cayó las balas en el chaleco el objeto no es impropio absoluto el objeto es impropio pero relativo porque le pudo haber caído el disparo en la cabeza muy bien tengo una intervención más por ahí sobre este tema y yo feliz de absolverles alguna alguna consulta aló adelante doctor sí doctor buenas noches una una pregunta adelante doctor una persona que está en un vehículo con otro sujeto y observa pues un camión lleno de mercadería una esquina ¿no? de un local principal donde están este y una mercadería de un lugar a otro la pregunta es esta persona cuando baja del vehículo va se acerca a la camioneta y sube al vehículo y observa que las cajas no estaban llenas de las mercaderías este este hecho es un delito perdón es un delito imposible ¿por qué? cajas llenas ¿de qué mercadería? de medicinas ¿ya? ya el camión está plantado en el local de 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 una empresa que se dedica a la venta de de medicinas y las dos personas habían observado pues equivocamente de que ya habían subido las cajas y en las cajas estaban las las mercaderías uno de ellos sube al camión y y observa de que las cajas estaban vacías y justo al momento de de bajar lo intervienen ahí ¿ese es un delito imposible? no simplemente ahí no se ha cometido nada no hay ningún delito que signifique transportar cajas vacías no 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 él él había pensado que había mercaderías dentro dentro de las cajas o sea en otras palabras robó cajas vacías claro supuestamente él al abrir las cajas estaban vacías no había medicinas pero por eso intervienen ahí pero ahí había subido el camión pero por eso se robó cajas vacías es un delito imposible ahí el objeto es absolutamente impropio yo no yo no puedo robar este dinero falso y tampoco puedo sustraer cajas vacías si me llevé eso soy un gran tonto hay un delito imposible ok doctor gracias ok no te preocupes este muy bien a ver continuemos ahora quiero entrar a otra figura que es la figura del desistimiento ¿cómo? ¿qué es el desistimiento? ¿cómo se maneja acá el tema del desistimiento? miren es cuando el sujeto de manera voluntaria él mismo evita el resultado impide el resultado ¿cierto? evita la consumación o se esfuerza seriamente para impedir que el delito se ejecute ¿cómo es que funciona este desistimiento? este desistimiento puede funcionar desde el punto de vista de alguien que inicia ejecución del delito de manera inequívoca inició ejecución del delito estamos en ejecución del delito pero no persevera en la ejecución del delito ¿de acuerdo? ejemplo le pone la pistola en la cabeza le dice que se desvista porque quiere hacer un abuso sexual ya es inequívoco que está empezando a hacer un abuso sexual porque le ha dicho su intención le apuntaron a la pistola para que se quiten sus pertenencias pero en ese momento él dice no, disculpa lo dejo ahí mejor tú lloras me has pedido que no lo haga entonces lo dejo ahí yo desisto entonces si eso pasa hay un desistimiento acá entonces es un desistimiento voluntario que impidió que se consume el delito o sea él mismo no perseveró no continuó con los actos de ejecución delictiva entonces ahí la consecuencia es la que dice el código y miren se los voy a leer que dice el código cuando habla de desistimiento dice si el agente desiste de proseguir los actos de ejecución delictiva ¿cierto? será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos ejemplo si es que el arma con el que le intimidó era un arma que no tenía licencia será deprimido por tenencia ilegal de armas ¿cierto? o si en ese momento le habría logrado que se desvista ya será pues un tema de pudor pero ya no se le va a sancionar por el tema de la violación porque él se desistió ¿de acuerdo? ¿cuál es el otro supuesto? el otro supuesto es cuando el agente impide que se produzca el resultado o sea ya hizo todo lo que tenía que hacer pero impide que se produce el resultado ejemplo el agente envenena a la víctima le suministra un potente veneno para que muera la víctima ingiere el veneno luego de ello la víctima empieza a retorcerse de dolor empieza a vomitar y todo lo demás y ante eso el que le envenenó se apiada ¿y qué hace? lo lleva a un centro de salud le hace un lavado gástrico lo asisten y le salvan la vida entonces ¿de qué estamos hablando? acá estamos hablando de una suerte de impedimento del resultado impidió que se ejecute el delito por lo tanto acá la solución que da el código penal es será penado solo cuando actos practicados constituyen por sí otros delitos entonces acá habría que mirar pues qué tan mal le dejó el veneno porque si el veneno le generó lesiones leves o lesiones graves responderá por las lesiones pero no va a responder por la muerte porque esa muerte la evitó él la impidió ¿de acuerdo? él la impidió la consecuencia es esa y eso está regulado en el artículo 18 ahora ¿cuándo estamos hablando del desistimiento en coparticipación delictiva? esta es la figura del artículo 19 son varios los que están participando en el hecho delictivo son varios los que están actuando en el hecho delictivo sin embargo el código dice no es punible la tentativa de aquel que voluntariamente impide resultados ni aquel que se esforzara seriamente dice para impedir aunque los demás prosigan en su resultado para consumarlo o sea ¿qué quiere decir esto? la gente participa la gente participa junto con otros de un concierto criminal que han hecho acá hay una coautoría se han puesto de acuerdo y están ejecutando el delito de manera conjunta pero uno de ellos en el momento en que están ejecutando el hecho y antes de que se consume se desiste y trata de evitar que esto se produzca ¿cierto? y si así todo el delito se consuma igual y él trató de evitar seriamente que el delito se cometa la ley dice miren ¿qué dice? no es punible su tentativa entonces esto doctores tenemos que entender que no solamente este desistimiento se da cuando es una persona también puede haber un desistimiento cuando hay pluralidad de personas cuando hay coparticipación delictiva pero acá tenemos que entender que uno de ellos de los que están participando pluralmente se esfuerza seriamente para impedir la ejecución del delito entonces acá tampoco se le va a sancionar si es que el delito no se llega a consumar ¿cierto? muy bien ¿alguien había levantado la mano me parece? yo no quiero dejar a nadie hoy día sin que le den el uso de la palabra cuando quieren hacer algún comentario si le pueden activar su micrófono por favor a alguien que había levantado la mano doctor adelante doctor sí doctor disculpe cuando estaba hablando de la ineficacia absoluta del medio empleado ¿qué pasa si yo en una tienda asalto pero con un arma de fuego eso se constituye ahí el robo agravado doctor con esa arma que es de fuego? arma de fuego o arma de mentira fue arma de mentira arma de juego juguete juguete pero en realidad si le causó sustraje las pertenencias porque el sujeto pasivo creía que era arma arma de verdad pero en lo material fue un arma de juguete arma falsa ya ¿se configura ahí el delito de robo agravado doctor? por a mano armada sí doctor hay una jurisprudencia que le voy a compartir en este momento y se la voy a mostrar este sí miren se la voy a quiero ver nada más cuál es el que tengo que mirar acá acá está creo que está acá tengo esa jurisprudencia me confirma por favor apenas la pueda visualizar ¿ya? ¿pueden visualizar en mi pantalla algo ahí ustedes? la realización plena de todos los elementos del tipo penal no 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 intercriminis dice ahí ¿no se puede ver? no doctor entonces voy a tener que modificar esto a ver dame un segundo ya ahora ¿qué estás viendo? me estás viendo a mí ¿verdad? sí otro ya muy bien ya mira voy a compartir mi pantalla acá y te voy a pasar este ¿ahora qué ves? intercrímenes ya está genial entonces miren esta es otra diapositiva acá ustedes pueden mirar este lo que habíamos conversado ¿no? ideación acto preparatoria tentativa ejecución consumación y agotamiento que es el íter crimen del camino o el recorrido del delito ¿cierto? hoy hemos hablado de tentativa acabada tentativa inacabada ¿cierto? las razones por las que se castiga la tentativa y esto quiero que tú verse ese acuerdo plenario doctor le responde su pregunta acá me hablan del arma de juguete o del arma falsa ¿qué me dice el acuerdo plenario acá? me dice legislador acá dice una cosa muy concreta dice que cuando se usa un arma de juguete o un arma falsa ¿cierto? igual se considera robo agravado con arma de juguete o de arma falsa ¿por qué? ¿por qué? por una razón ¿y la razón cuál es? la razón miren lo que dice el acuerdo plenario la razón es que ese grado de semejanza es tal ¿cierto? porque ¿con eso qué se hace? con eso se reduce la resistencia es algo alevoso que facilita la comisión del delito de robo ¿de acuerdo? aun cuando hay dificultad para realizar la diferencia entre un arma ¿cierto? ¿qué hace? con esto yo lo que voy a hacer al usar un arma simulada por la semejanza tal que se va a considerar que el delito es allí con arma con arma de fuego porque además es un hecho alevoso yo al usar un arma aun cuando sea falsa voy a reducir en la persona su resistencia porque la persona no va a saber en ese momento por la facilidad que se puede confundir que es un arma falsa y va a someterse ante el temor de que le haga un daño mayor entonces por eso es que la corte suprema ha considerado que se entiende esa arma aparente esa arma de juguete o arma falsa en el agravante del robo como mano armada ¿de acuerdo doctor? ¿ya? entonces eso sí les quería pasar para lo que eh ya estoy hemos hablado de la idoneidad absoluta y la idoneidad relativa del medio empleado ¿cierto? por ejemplo el ejemplo que les haya puesto impropiedad relativa el sujeto usa chaleco antibalas ¿cierto? idoneidad relativa el sujeto pretende matar con un disparo pero se le casquilla el arma la impropiedad relativa la idoneidad relativa ¿qué es lo que genera? genera que se sancione porque el resultado lesivo no se produjo no porque la gente desistió sino por circunstancias involuntarias de la gente en el tema de la idoneidad absoluta ahí sí no se sanciona ahí es un delito imposible y ahí sí no hay sanción ¿cierto? y también habíamos hablado pues de por qué se castiga la tentativa la tentativa la tentativa se castiga porque de manera objetiva se pone en peligro el bien jurídico protegido se genera un peligro contra el bien jurídico protegido y de manera subjetiva porque la gente actuó con dolor ¿cierto? la tentativa se castiga por el principio de lesividad ¿qué quiere decir esto? que se pudo este generar ese futuro ese ese acto este era posible que se genere ese acto ¿de acuerdo? vamos hasta acá yo les pregunto hasta acá de lo que estoy hablando hasta acá antes de pasar al agotamiento del delito ¿tienen alguna pregunta más? miren a ver yo les voy a poner un caso a ver les voy a poner un caso y ustedes van a intervenir a ver antes de eso Erickson Omar levantó la mano por favor si le pueden dar la palabra Erickson te escuchamos doctor buenas noches mucho gusto y poder hablar cuéntame yo soy efectivo soy efectivo policial y muy aparte estudio de derecho claro que sí lo que me dedico es al patrullaje en una de esas de ese patrullaje me desplazaron por una intervención a una una moto lineal con dos objetos ya al momento de intervenirlos tenían el arma de fuego y en eso le encontramos un croquis de una botica y el arma de fuego pero el arma de fuego solamente era una réplica en ese caso ¿qué delito se estaría cometiendo? ¿no? si claro hay una le escucho le escucho ahí no hay ningún robo todavía doctor porque todavía no han robado nada todavía no según lo que hemos explicado apague su audio para que no se acople a ver le explico miren aquí está claro una cosa que en el ejemplo que usted me pone hay un acto preparatorio en el ejemplo que usted me pone hay un acto preparatorio acto preparatorio de qué de un futuro robo y para robar han conseguido esa pistola hechiza para robar han hecho un reglaje entonces acá la policía intervino al motocard y les encontró todo eso el arma hechiza y esos croquis planos ese reglaje que habían hecho muy bien por el arma no le van a poder imputar nada porque no es ningún delito cargar un arma de fogueo o un arma de juguete por lo tanto ahí está descartado esa arma se va a volver relevante cuando empiece en la ejecución delictiva cuando sería relevante y sería robo a mano armada si usted lo hubiera capturado cuando ingresó y empezó la ejecución delictiva del robo cierto si usted lo hubiera capturado robando esa botica ahí es robo agravado y el arma se vuelve relevante para hacer robo agravado con arma pero como usted lo capturó cuando estaba paseando en la moto o cuando estaba dirigiéndose o no sabemos qué estaba haciendo en la ruta y usted ahí lo capturó es clarísimo que ahí no hay tenencia ilegal de armas porque eso no es un arma dos es clarísimo que no hay tentativa de robo porque todavía no inició la ejecución del robo es clarísimo que son simplemente actos preparatorios no punibles en el caso del arma y tal vez actos preparatorios que sí vamos a tener que llevárnoslo por el tema del marcaje o reglaje habría que analizar respecto de los planos del seguimiento eso que hizo si estamos hablando ante un marca y si es un marcaje o reglaje entonces la única imputación que quedaría construir de darse todos los elementos está claro es la imputación por un tema de marcaje o reglaje doctor esa sería la imputación que quedaría un poco por construir ¿de acuerdo? ¿sí? muy bien vamos ya para ir para ir continuando y ya más o menos ir acercándonos ya al al cierre de nuestra sesión ¿cierto? ya más o menos irnos acercando al cierre de nuestra sesión yo les había comentado que el delito tiene un camino un recorrido un iter ¿cómo se llama iter criminis? el camino del delito ese camino del delito tiene dos fases claramente marcadas la primera fase que es una fase interna que es la fase que va desde la ideación de liberación de decisión la fase interna y la otra fase completamente marcada que es la fase de ejecución que es la fase ya de externa que empieza con una preparación sigue con una ejecución y termina con una consumación ¿cuándo estamos hablando de una consumación delictiva? estamos hablando de una consumación delictiva cuando el agente realiza los verbos rectores y satisface los elementos del delito por ejemplo en el hurto cuando habrá consumación cuando ha sustraído el bien mueble total o parcialmente ajeno se ha apoderado y aun cuando de modo momentáneo él está en condiciones de hacer provecho de eso de disponer se dice en los acuerdos que regulan el momento consumativo en el hurto y en el robo delito contra el patrimonio cuando se consumó el delito de homicidio el que dice el homicidio el que mata a otro entonces el verbo ahí es mata entonces muerte ¿cuándo se habrá consumado el homicidio? cuando la otra persona murió entonces ¿qué es la consumación el cumplimiento de todos los presupuestos que se necesitan para que el delito se cometa? y esto es verbos rectores elementos descriptivos normativos del hecho delictivo ¿sí? ahí hay un delito consumado ¿y qué es el agotamiento del delito? ¿cuándo estamos hablando de agotamiento del delito? estamos hablando de agotamiento del delito en los supuestos en los cuales el agente el que ha cometido el delito saca el provecho que buscaba de su delito se beneficia con el delito que él había cometido y para cometer el delito él había buscado un beneficio seguramente si no no lo había cometido nadie mata por el solo gusto de matar porque si yo mato por el solo gusto de matar más bien eso no va a ser omisión simple eso va a ser ferocidad mato por el placer de matar ¿ven? entonces eso será un asesinato pero si yo mato para quedarme con la pareja de la persona que maté varón o mujer ahí será el agotamiento cuando yo obtuve eso logré eso o heredar logré heredar entonces allí ese será el agotamiento la paz final que logré yo con el delito que yo había cometido ¿cierto? sobre este tema del agotamiento hay un no sé si estoy compartiendo pantalla ¿estoy compartiendo pantalla o no? no doctor acá voy a poner voy a compartirles pantalla este voy a compartirles pantalla ¿se ve? sí correcto doctor ya voy a compartirles pantalla por un segundo miren todas estas diapositivas no se preocupen se las voy a mandar yo les había dicho la consumación es la realización la realización completa del hecho típico ¿no? es la plena realización total de la descripción de cada figura delictiva cuando se cumple con todas las condiciones objetivas y subjetivas en la figura penal la integridad del delito ¿de acuerdo? en cada tipo de delito los momentos consumativos son distintos ahí se da la consumación ahí el delito está absolutamente consumado muy bien ¿y cuándo estamos en el agotamiento? el agotamiento ¿cuándo estamos en el agotamiento? estamos en el agotamiento y acá yo quiero citar a a un maestro que era en mis tiempos de universidad el profesor Francesco Callara él dice cuando estamos en el agotamiento cuando no solo se cumple el proceso dictado por ley para eso está la consumación se cumple con todo lo que había que hacer por ley sino el maestro dice estamos en agotamiento cuando se concreta la aspiración el fin el provecho que se pretendió que pretendió lograr el sujeto con la realización del delito allí estamos hablando del agotamiento ¿y por qué lo pongo al maestro? no porque me quiera burlar de él lo pongo al maestro porque miren cuando nació el maestro y cuando murió el maestro es de los años 1800 ¿cierto? entonces ahí se hablaba de agotamiento del delito hoy día ya no se habla casi de agotamiento del delito ¿por qué? porque hoy día casi todo lo que es agotamiento del delito es delito distinto es otro delito el agotamiento del delito hoy día es otro delito generalmente por ejemplo si tú miren cómo lo voy a hacer de lapidario con lo que les voy a decir y no porque me esté burlando del maestro sino porque hoy día ya los tiempos han cambiado y el agotamiento es una fase que casi hoy día está en desuso miren si yo vendo drogas y me pagan por vender drogas miren yo vendo drogas y me pagan por vender drogas ¿estamos claros? y tengo el dinero que me han pagado por la venta de drogas y ese dinero lo gasto ese dinero lo disfruto ese dinero lo utilizo eso se llama lavado de activos y no es agotamiento del delito eso es lavado de activos ¿de acuerdo? entonces como que el agotamiento hoy día hay que verlo con pinzas porque el agotamiento queda para temas muy puntuales pero el agotamiento hoy día ya por lo general cuando se trata de sacar provecho patrimonial del delito que yo he cometido es otro delito eso se llama lavado de activos con lo cual me van a aplicar concurso real y sumatoria de penas me van a sancionar por el delito de tráfico de drogas y además por lavado de activos y me demuestran que con esa ganancia ilícita yo me beneficie ¿se entiende? entonces eso ya es algo que yo no quería dejarles de mencionar el otro día conversaba con un juez y ese juez me decía Almanza pero mira ¿sabes qué? yo tengo mis reparos mira la verdad es que el agotamiento del delito para mí y yo no creo en el autolavado el lavado de activos está creado para terceras personas que se meten en ese patrimonio criminal no para el que ha cometido el delito de fuente el que ha cometido el delito de fuente ya está sancionado por el delito de fuente él no puede cometer lavado de activos entonces yo lo abrace al juez que es mi amigo y le digo mira Cholo la verdad hablando se entiende la gente el lavado de activos está tipificado también como autolavado y cuando es el autolavado el lavado que comete el mismo que ha cometido el delito de fuente autolavado el mismo que ha cometido el delito de fuente el delito de prueba el delito de procedente el mismo lava sí pues pero eso está para interpretar oh le dije ¿qué vas a interpretar? es el texto expreso y claro de la ley no pero no te preocupes tú acusas nomás yo lo voy a absolver como diría si tú absuelves te voy a denunciar penalmente por prevaricato ¿me estás amenazando? no te estoy advirtiendo para que hagas tu control difuso si tú crees que el autolavado es inconstitucional si tú crees que el autolavado afecta el nevis inguiden si tú crees que el autolavado está mal puesto allí y debes inaplicarlo por inconstitucional me quedaré sentado esperando tu control difuso y te voy a respetar mucho ese es un control difuso inaplicas y elevas en consulta si quieres luce te hagas tu control de convencionalidad pero si no aplicas porque no te parece una norma expresa y clara como el autolavado que claro colinda con el tema del agotamiento del delito si no haces eso me voy a tener que ver como dirían los colombianos me va a tocar denunciarte me va a tocar denunciarte por prevaricarte por inaplicar una ley concreta y clara entonces doctores con eso más o menos centro todo lo que yo había quedado hoy día en conversar con ustedes que era el intercriminis más bien me someto a las preguntas o aspectos relevantes que ustedes quieran discutir si alguien tiene alguna pregunta claro está sobre todo lo que hemos conversado ninguna pregunta muy bien dos participantes levantaron la mano así que yo feliz de absolverles a los dos participantes como digo siempre de estar sus preguntas a mi alcance doctor ¿me escucha? carísimo doctor adelante bueno doctor no necesariamente es del tema pero quiero aprovechar sus sabios conocimientos que comparte con nosotros disculpe doctor en el tema de los de los delitos sexuales específicamente en el delito de actos contra contra el pudor cuánto pesa cuánto pesa doctor y cuán determinante es una pericia psicológica atendiendo que por ejemplo hay lugares donde quienes laboran en dichas instituciones de medicina legal no tienen la especialidad de peritos forenses mira doctor los delitos sexuales como usted bien sabe son delitos que por lo general se cometen en situaciones de clandestinidad ¿qué quiere decir eso? que no hay testigos pues no hay testigos que puedan verificar esto que puedan ir a testificar ¿cierto? entonces casi siempre vamos a contar con la versión de la persona agraviada varón o mujer la persona agraviada entonces esta versión de la persona agraviada va a tener que ser en cámara con algún tipo de especialistas de expertos vamos a tratar de hacer el apoyo psicológico para el tema para ver pues y además analizarlo en todo un contexto verificar si hay situaciones que podrían entrar y más versiones que podrían haber propiciado la denuncia ¿no? la ausencia de incredibilidad subjetiva ¿no? o el tema de corroboración con otros indicios que puedan existir o la persistencia en la incriminación ¿cierto? entonces hay que analizar todo eso con la versión de la víctima ahora eventualmente no se tiene que hacer un delito un psicólogo especializado en delitos sexuales un psicólogo puede hacer un examen de este tipo lo que sí para el examen de perfil sexual que se pide en algunos casos sí necesite se necesita un profesional en psiquiatría de preferencia ¿no? pero yo sí creo que así como un examen de reconocimiento ginecológico lo puede hacer un médico legista también lo puede hacer cualquier médico en una apuesta de salud porque no creo que sea complicado para un profesional de salud reconocer un imen ¿cierto? y verificar si ese imen está roto o no lo está creo que eso es un conocimiento elemental para un médico entonces yo le pregunto al médico y le digo señor doctor ¿podría revisar a la paciente y decirme si tiene un imen dilatable un imen roto y me lo va a decir porque es un profesional médico ¿cómo no va a saber eso? es como si yo le diga a un abogado diferencienme el código civil de la constitución ¿cierto? este no le estoy diciendo un examen mayor por lo tanto si hay un profesional para mí está bien lo que pasa es que ya estoy harto de tanta impunidad que siempre se busca buscar siempre se trata de encontrar el tecnicismo para desacreditar a un profesional de la salud y un profesional de la salud que ha estudiado para ser psicólogo me tiene que decir ¿por qué está acreditado? pues si eso se verá en todo caso en el debate pericial si es que el abogado tiene un perito de parte que tiene una mejor posición pero no únicamente por ser o no ser perito forense o no estar acreditado en un emisor público se le va a desmerecer el trabajo eso sí quiero decirle doctor con mucho enfasis pero vamos me encantaría preguntas más bien del tema doctor buenas noches ¿cómo está doctor? buenas noches un gusto saludarle y siempre agradecido por sus excelentes ponencias de cada semana cada sábado gracias doctor muy amable doctor una pregunta llega un auto se estaciona aproximadamente alrededor de 100 metros de una oficina y bajan dos personas un hombre una mujer llegan a la oficina tocan la puerta porque ellos tenían conocimiento de que el empresario en esa oficina tenía un dinero que había cobrado entonces eran horas extrañas para que el empresario reciba no llamaron doctor o ingeniero 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 y es que raro no voy a recibir visita de nadie es que raro entonces ellos el empresario no abrió su puerta su adjunto tampoco abrió su puerta y se encerraron en el baño porque preguntamente pensaban que les iban a robar el dinero que habían cobrado ahora ¿en qué quedaría esto esta figura si se vio que un carro se cuadró a dos cuadras de la oficina bajaron dos personas tocaron la puerta ellos ellos estaban las víctimas estaban en el baño llamando a la policía y llegaron a la policía estas personas ven que la patrulla se está cuadrando a unos 30 o 40 metros de ellos dejan de tocar disimuladamente se van uno corre el otro se va por otro lado los dos desaparecen entonces ¿qué pasa? los detienen y a uno si lo agarran con un arma de fuego el otro me parece que se da la fuga entonces el fiscal imputa este robo grabado ahora no sé cómo quedó el caso pero quisiera que usted me 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 bueno yo no le voy a hablar de ese caso concreto doctor porque ese caso concreto debe tener muchísimos matices que de repente yo no manejo en este momento así que del caso concreto no le puedo hablar pero sí le puedo hablar de algo muy genérico le puedo hablar de algo muy genérico ya y qué es algo muy genérico dos personas tocando una puerta eso no es inequívoco de nada eso no es inequívoco de robo porque fuera ya inicio de ejecución delictiva si veo que están rompiendo la puerta y están ingresando a la casa rompiendo la puerta eso ya podría hacerme entender que ya ellos tienen intención de meterse en un inmueble que no es el de ellos y encima con armas ya el tema cambia pero si solo están tocando el timbre o tocando la puerta ¿cierto? yo no les veo ahí ningún acto inequívoco de robo grabado en grado con solo tocar la puerta ¿cierto? ya ahí yo no les veo con solo tocar la puerta si han tocado la puerta y se han ido no veo nada o sea yo no les voy a denunciar mañana al que me ha tocado la puerta de mi casa por robo grabado si le encuentran un arma porque que tenga un arma es un tema muy distinto a que me haya querido robar ¿cierto? ¿cómo que me tocó la puerta de la casa? es muy distinto distinto es como te digo se haya querido meter o me haya gritado y yo os escuché que me ha gritado y me ha dicho si no abres la puerta te tiro una granada si no abres la puerta la reviento ábreme por favor distinto es o sea eso es otra cosa la cosa cambia entonces los matices propios de cada caso tienen que analizarse para encontrar una solución concreta ¿ya doctor? gracias doctor listo no sé si alguien más quiere conversar algo ¿aló? hola doctor ¿me escucha? claro que sí doctor adelante sí doctor mi pregunta es un poco precisa sobre usted nos ha hablado del desistimiento en el tema de la tentativa nos indicó de que si la persona hacía todo de él para que no se consuma el delito él no tenía sanciones y quedaba en tentativa pero si pese a haber realizado todas las acciones para evitar que se consuma el delito el delito es consumado por sus demás coautores en ese caso recibiría igual una sanción o no no porque el código es claro el código es claro en ese aspecto lo que él le pide a esa persona es que se esfuerce seriamente en consumar el hecho mira que dice si varios agentes participan en el hecho no es punible la tentativa de aquel que voluntariamente impidiera el resultado ¿ves? de él está clarísimo porque impidió el resultado ¿verdad? ¿sí? claro o sea pero si el hecho se llegó a concretar por eso por eso por eso que dice acá ni la de aquel que se esforzara seriamente por impedir la ejecución delito aunque los otros participantes logren consumarlo ¿ves? con lo cual ¿qué estoy diciendo? si el otro se esfuerza seriamente y está clarísimo que evitó por todos los medios que se consume él también va a salir de la suma ¿de acuerdo doctora? ok doctor muchas gracias ahí es literal lo que dice el código en ese ejemplo que usted me pone ¿alguien más tal vez? muy bien doctores si no tengo más preguntas de hecho que yo tenía que haberme quedado solamente hasta las siete y media porque hacen preguntas porque discuten porque ustedes intervienen es que yo dejé quedar que pase el tiempo y miren ya va a ser las ocho de la noche ya va a ser las nueve de la noche perdón y miren yo continúo con ustedes y no tengo ningún problema y no lo he tenido nunca porque el tiempo para mí no es importante sino que todos ustedes puedan intercambiar puntos de vista nadie tiene la razón y nadie tiene la verdad el derecho es argumentación el derecho es discusión el derecho es debate el derecho es puntos de vista el derecho es fundamentación el derecho es motivación de acuerdo doctores gracias doctor muchas gracias con esto finalizamos la clase gracias doctor que les vaya muy bien gracias